Mi nombre es Flavio Gavaldón, soy maestro de grado de escuela primaria. Durante los años 2014 hasta 2019, estuve trabajando en el programa de la Ciudad de Buenos Aires, el programa Educación y Memoria, y allí conocí a Mónica Asenberg en el primer año en que nos ofreció la muestra Las Madres de Plaza de Mayo y la Resistencia Popular. Esa muestra fue instalada hacia el mes de octubre de 2014 en un centro cultural en Villaluro y allí pasaron cerca de 15 escuelas, entre primarias y secundarias, muchas de las cuales fueron acompañadas por nosotros y los docentes respectivos de los grados y divisiones. La propuesta que nosotros hacíamos era un recorrido visual y, como parte de la actividad con los chicos, era hacer un collage con fotocopias al finalizar la jornada. En una de estas jornadas, en los primeros días, un grupo de chicos decidió que su collage se iba a tratar de una silueta un poco inspirados en una de las imágenes que estaban colgadas en la muestra, que eran las fotografías del famoso siluetazo de 1983. La recreación de la silueta fue realmente increíble porque los chicos le dieron una resignificación al siluetazo. ¿Y por qué digo esto? Porque en 1983 las siluetas estaban vacías y la idea era graficar 30.000 cuerpos, 30.000 siluetas vacías porque había que demostrar que nos faltaban los 30.000. Esa propuesta se resignifica a partir de los niños que eligen llenar las siluetas con las fotocopias de las imágenes de Mónica. Entonces, estas siluetas, estos cuerpos ausentes, estos cuerpos vacíos de 1983 se transforman casi 40 años después en cuerpos llenos de lucha. Cuerpos que están plagados de imágenes, de manifestaciones, de pañuelos blancos, de rostros exigiendo justicia, memoria, verdad. Y entonces, los chicos, tal vez sin ser demasiado conscientes del hecho, le han dado una carga simbólica impresionante a estas siluetas que empezaron a formar parte de la muestra. Porque ya a partir de esa primera muestra que hicimos juntos en las escuelas, empezó a circular la muestra ya con una propuesta concreta y era la de hacer un siluetazo. Así es que para los 40 años del golpe, en el año 2016, juntamos a más de mil alumnos de escuelas primarias en el Parque Centenario, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y en esa oportunidad, con la presencia de un nieto restituido, el nieto 114, Jorge Castro Rubel, que era, digamos, sus padres habían sido secuestrados a pocas cuadras del parque. Nosotros hicimos el siluetazo en simultáneo con estos mil alumnos y todos sus profesores en el parque. La muestra fue instalada con cables pasantes entre los árboles y realmente fue una experiencia maravillosa. Recuerdo que otras veces, por ejemplo, nos acompañaron las madres de Plaza de Mayo, de línea fundadora, Naira Moedo, Carmen Lorefice, Tati Almeida, otros nietos, y siempre la pregunta de los chicos sobre lo que sucedió en aquellos años motivada por la lectura de las imágenes. Creo que fue una experiencia maravillosa y que vale la pena seguir replicando para que las nuevas generaciones mantengan viva la memoria, sigan exigiendo la verdad en las escuelas y sobre todo la justicia, que todavía, en algunos casos, está llegando tardíamente, lentamente, pero está llegando.